Hola amigos de youtube, bienvenidos a uno de mas a este canal, mi nombre es Avid y en este video te voy a enseñar 8 increíbles páginas donde vas a poder descargar imágenes y fotos sin derechos de autor y libres de copyright las cuales vas a poder utilizar como creador de contenido para tus redes sociales de manera comercial y sin pago, así que sin nada mas que decirte vamos con el video página número 1 stockball.net esta página es muy interesante ya que cuenta con mucha cantidad de imágenes gratuitas y sin derechos de autor y libros de copyright las cuales vas a poder utilizarlas simplemente el truco aquí es poner la palabra en ingles la cual quieres buscar en este caso si tu quieres buscar comida lo mejor es ponerlo en ingles comida en ingles es food y simplemente te va a botar muchas imágenes y acá vas a escoger que imagen quieres descargar y antes de que vayas a descargar ten en cuenta que esta parte de acá estas imágenes de acá son imágenes de pago así que estas de ahí las ignoras simplemente vas acá y vas esconde la imagen que quieras y te vas al botón que dice free download y simplemente haces clic y automáticamente se va a descargar la imagen y automáticamente se va a descargar la imagen y automáticamente se va a descargar la imagen como verás acá vamos a abrir la imagen y es una imagen de muy alta calidad página número 2 carbon pics esta página también está en inglés así que por lo tanto si quieres buscar las imágenes acá tienes que ir al buscador y poner la palabra en inglés en este caso vamos a poner fuad que es comida y nos va a votar muchos resultados y nos va a votar muchos muchas imágenes relacionadas con la categoría que se necesita en este caso como verás acá hay un montón de imágenes muy bien editadas es con la imagen que tú quieres en este caso esta de acá te va a ver otra ventana y acá vas a tener tres opciones para poder sacar en su forma original de la imagen en la forma mediana y en el tamaño que tú quieras simplemente acá ves la imagen acá te va a votar la paleta de colores que contiene esta imagen o fotografía simplemente vas a sacar el botón dice free doblad haces clic y pues se te va a descargar la imagen lo abrimos para ver la calidad de la imagen como ves es una imagen de muy alta calidad página número 3 la página número 3 es life of pics punto com en esta página vas a encontrar imágenes de muy alta calidad o fotos de alta resolución así que simplemente para poder descargar la imagen que tú quieras pones en el buscador también en inglés la palabra en este caso comida que es cual simplemente le das en el botón buscar y simplemente te va a buscar acá también vas a encontrar muchas categorías como animales arquitectura y un montón de cosas simplemente a cada vez que nos votan muchas imágenes con respecto a la palabra que hemos buscado que es comida es con la imagen que tú quieras en este caso yo quiero esta imagen de acá simplemente haces clic y como verás nos ha cargado la imagen y ves que es una imagen de muy alta resolución simplemente te va hasta el botón y acá en donde dice doblad y lo descargas como verás ya se descarga nuestra imagen abrimos para ver esta imagen y como ves es una imagen de muy alta calidad página número 4 pixabay punto com esta página ya o este banco de imágenes ya es muy popular de internet ya muchos lo conocen pero en ese vídeo te quiero mostrar ya que esta imagen o este banco de imágenes cuenta con más de un millón de imágenes y vídeos para de manera gratuita las cuales tú puedes utilizar no solamente cuenta con eso también tiene fotos vectores ilustraciones vídeos y música acá no es necesario que pongas la palabra en inglés simplemente pones la palabra que tú quieres en español y simplemente el algoritmo de búsqueda de esta página te va a buscar las imágenes que tú quieres como verás ya acá nos ha botado todas las imágenes con respecto a la palabra comida y tiene un montón de categorías las cuales puedes buscar en este caso hasta animales belleza negocios educación todo también puedes ubicar la orientación puede ser horizontal o vertical ya y simplemente para descargar escoges la imagen que tú quieras y simplemente vas al botón descarga gratuita y acá vas a escoger el tamaño que tú quieras en este caso voy a dar en el botón descargar te dice que tienes que pasar un captcha pero si te registras ya no vas a pasar ningún captcha le das en no soy robot simplemente le das en descargar y como verás ya se descargó nuestra imagen y es una imagen de muy alta calidad página número 5 pexel.com esta página es muy buena ya que cuenta con muy buena calidad de fotos y videos las cuales vas a poder utilizar de manera gratuita simplemente acá el truco también es buscar en inglés si pones empresa vamos a ir al buscador te va a aparecer 7000 resultados pero si tú pones esta palabra en inglés vas a ver que te va a aparecer 122 mil imágenes relacionadas con empresas así que simplemente para poder descargar la imagen que más te guste en este caso yo voy a escoger esta imagen de acá te va a escoger la imagen y simplemente vas al botón y acá dice descarga gratuita y simplemente se va a descargar la imagen la abrimos y acá tenemos la imagen descargada página número 6 unsplash.com esta página es muy interesante ya que esta página está exclusivamente dedicada a compartir fotos e imágenes de muy alta calidad hechas por fotógrafos profesionales así que acá vas a encontrar imágenes de muy alta calidad simplemente para poder descargar las imágenes te vas al buscador y buscas la categoría que tú quieras el truco acá también es buscar las palabras en inglés en este caso vamos a buscar empresa en inglés y verás que va a votar 10 mil imágenes de muy alta calidad simplemente escoges qué imagen te gusta y haces clic y puedes simplemente acá te vas al botón double and free y simplemente descargas como verás ya se ha descargado acá no necesitas dar y acá ves que es una imagen de muy alta calidad página número 7 en la página número 7 tenemos a public domainpistoles.net en esta página vas a poder encontrar imágenes de muy alta calidad también vectores así que si en las demás páginas nos pueden encontrar la imagen que estás buscando en esta página lo más posible se la encuentre simplemente para poder descargar te vas al buscador y pones la palabra que tú quieres en este caso vamos a poner food que significa comida y simplemente acá vas a poder ver todas las imágenes que tú quieres en este caso vamos a poner empresa ya que tienes un montón de imágenes y vectores y ilustraciones las cuales vas a poder descargar estas imágenes de acá abajo no los toques porque son imágenes de pago así que simplemente escoges qué imagen quieres en este caso yo quiero esta imagen y simplemente le das en el botón free doble te va a ir una pestaña aparte y simplemente le das en el botón haces anti clic y simplemente le das donde dice guardar imagen como escoge la carpeta donde quieres guardar y le das en guardar simplemente se te va a descargar la imagen página número 8 pxr.com esta página es muy interesante ya que cuenta con muchas imágenes y fotografías de alta calidad libres de derechos de autor la única desventaja de esta página es que tienes que registrarte para poder descargar cualquier imagen simplemente acá va a salir la imagen que tú quieras y haces clic y como verás acá dice que el dominio es público y es gratis para uso personal y comercial no requiere atribución para poder descargar esta imagen para poder descargar esta imagen simplemente te vas acá al botón descarga gratuita original o simplemente haces clic acá y te va a aparecer descarga gratuita original simplemente haces clic y como verás te va a pedir que te registres si te das en ok simplemente acá te registras con tu gmail o tu facebook y si te has quedado hasta esta parte del video mis felicitaciones mi amigo acá te estaré dejando otro video que te puede interesar que ya también tiene que ver con videos sin copyright y libres de derechos de autor las cuales vas a poder utilizar en la creación de contenidos para tus redes sociales y sin nada más que decirte me despido amigo David hasta el siguiente video chao chao